Hola mis cuervitos hermosos, hoy les hablaré de las almas olvidadas. El 28 de octubre llegan las almas de las personas que tuvieron una muerte trágica. Es verdad que las fechas principales de esta festividad son el 1 y el 2 de noviembre. Sin embargo, desde el 28 de octubre se considera que las almas descienden a este mundo. En ese día se rinden ofrendas a aquellos que fallecieron de una forma trágica, ya sea actos de violencia o accidentes. La denominación de almas olvidadas se debe a que en esta zona se entierran los cuerpos que son trasladados de la morgue porque no han sido reclamados por familiares. También acaban en ese lugar los cuerpos de las personas que después de 5 años de estar enterrados, nadie se acuerda de los restos para exhumarlos. La tradición por las almas olvidadas se refleja sobre todo en el cementerio general con la visita de cientos de personas a las tumbas sin nombres y las fosas comunes. La gente apela a diversas formas para expresar su conexión a través de ritos, velas, flores y oraciones. Si te quedas conmigo, aquí les expongo algo de los creyentes de las almas olvidadas. Cada quien tómelo con su criterio. La tradición de las almas olvidadas se refleja sobre todo en el cementerio general con la visita de cientos de personas a las tumbas sin nombre y fosas comunes. La gente apela a diversas formas para expresar sus conexiones a través de velas, flores y oraciones. La mayoría de la gente acude el primer lunes de cada mes ante las almas para rezar en su memoria y pedirles una diversidad de favores que van desde salud, dinero, libertad hasta suerte. Después de la misa, la gente comparte una comida, coca y cigarrillos. En este lugar se pueden advertir plaquetas de agradecimientos a las almitas de parte de las familias que fueron atendidas en sus peticiones. Una de las visitantes, Antonia Saravia, dijo que reza por estas almas desde hace más de cinco años. Comentó que comenzó a acudir por el comentario de un amigo y al enterarse que un familiar estaba enfermo. Cada lunes vengo a pedir favores a las almitas. Ella siempre me concede los que les pido y yo en agradecimiento vengo a poner flores, velas y a masticar coca, dijo. Otra visitante, Toya Guzmán, asiste desde hace 15 años, cuando se enteró que su hija estaba desahuciada. Ahora está agradecida a las almitas que hicieron el milagro de salvar a su hija. Contó que las almas más visitadas son las de Shirley, Gispe, Gloria Percy, Don Oscar y el Trancara. Un curandero, Julio César, expresó que todas las víctimas de muertes trágicas son mártires y por lo tanto muy milagrosas. Dijo que las velas son un ingrediente importante. Por ejemplo, las velas blancas son para pedir un negocio y salud. En tanto, las velas verdes son las que tienen forma de dólar para conseguir préstamos o liquidar deudas. Las rojas para tener suerte en el amor. Los devotos afirman que las almitas cumplen cuando se les pide con mucha fe. No existe un dato preciso porque la cantidad de difuntos enterrados en ese lugar son muchísimos. El dominativo de alma olvidada se debe a que en esta zona se entierran las personas que fallecen y que no son reclamadas por ningún familiar. Se les entierra en fosas de 60 metros, pero en la actualidad también suelen ser cremados. La iglesia católica mira con prudencia estas expresiones. El sacerdote Miguel Manzanera incluso ve un rasgo negativo porque se acostumbra a rendir culto a los santos y beatos que han llevado una vida santa. Hay todo un proceso para ser beatos y no a personas comunes. Sin embargo, indicó que rezar por los muertos es bueno y humano. El director del museo de la UMSS, Walter Sánchez, explicó que los ritos realizados en el cementerio hacia las almas olvidadas es una relación de reciprocidad y dependencia mutua. Nosotros les ofrecemos a ellos y ellos nos van dando algo a cambio. O lo que les ofrecemos son comidas rituales y esas comidas están llenas de colores, olores y sonidos. Les damos de comer y ellos a cambio nos van a dar cosas que pedimos, explicó. El rito de las almas olvidadas cobra más fuerza una semana después de todos santos cuando se realiza una misa para las calaveras o también llamadas natitas, toclitos, como parte de la cultura funeraria que se manifiesta en los cementerios. En México, el Día de Muertos es una celebración que va más allá de la muerte, ya que significa una oportunidad para honrar y recordar a nuestros queridos difuntos. Esta tradición, que se festeja cada 2 de noviembre con ofrendas de muertos y misas, viene de la época prehispánica, cuando las culturas ancestrales mexicanas consideraban a la muerte como el inicio del viaje hacia el Mictlán, donde los fallecidos se encuentran con el dios Mictlán Tecutli y la diosa Mictecacíhuatl, deidades de la muerte. El caso está, mis cuervitos, que no olvidemos a nuestros muertitos mientras estén presentes en nuestra vida, ellos no morirán. Hay que recordarles para que así las nuevas generaciones también los tengan en cuenta. Como dato histórico, les muestro algunas de las tumbas de capos, la maña, como se les nombra cotidianamente aquí en México, y como se les recuerda. La maña, 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 como se les recuerda.